Amigos de Guasarja y apasionados del caballo, estoy en uno de los lugares íconos de la salud equina en España, uno de los lugares más importantes donde se bien trata y se recupera al caballo. Y estoy con el jefe aquí del hospital. Estoy con David Arguelles Capilla, toda una vida dedicada a la medicina equina y a la cirugía. Estudiaste tu licenciatura, tu maestría y tu doctorado y esa especialidad, el diplomado en Europa de cirugía equina. Exacto. Te agradezco mucho esta oportunidad para que podamos los propietarios, usuarios y jinetes de caballos entender más de lo que no debemos de hacer y de lo que sí debemos de hacer para que nuestro caballo esté al 100. Te agradezco mucho. Pues nada, nosotros estamos aquí en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Es el único universitario en todo el sur de España y como tú bien dices, nos dedicamos a tratar, a rehabilitar, a operar y caballos de propietarios que todos vienen referidos por veterinarios compañeros. Nosotros somos especialistas en cirugía y en medicina deportiva equina, es lo que hacemos. Hay un centro de medicina deportiva al lado del hospital, el CMD, donde rehabilitamos caballos que tienen problemas musculosqueléticos y también hacemos test de ejercicio, investigamos un poco en las diferentes disciplinas del caballo. David, honestamente, ¿cuáles son los tres principales errores que cometemos los humanos en contra de la salud de los caballos? Bueno, pues el principal y yo creo que es el que más debemos hacer hincapié y debemos hacer educación para los clientes, los jinetes, los ganaderos, que bueno, muchos de ellos lo hacen ya bien, pero es el no reconocer cuando hay una urgencia veterinaria y el pensar que las cosas, bueno, que se van a solucionar y no llamar a tiempo a un veterinario. Cuando un caballo tiene un cólico o tiene una cojera grave, todo eso lo que puede hacer es que realmente lleguen demasiado tarde los veterinarios o se refiera demasiado tarde al hospital y ya no se puede hacer mucho por él. Todavía, desgraciadamente en España, hay gente que no tiene, por desconocimiento, no sabe que referir, por ejemplo, un cólico o llamar a un veterinario para que vea un cólico puede salvar la vida del animal y puede hacer que luego, si se tiene que operar, el posoperatorio sea muchísimo más sencillo. Por lo que el veterinario hizo previamente. Exactamente, y porque se envíe cuanto antes al hospital si es que necesita cirugía o necesita un tratamiento médico de largo término en el que hay que hospitalizar y hacer un tratamiento intensivo. Entonces, ahí, en los cólicos, realmente es donde tenemos que hacer hincapié que el tiempo es fundamental para salvar la vida del animal. Luego hay otras muchas cosas, como ha hablado mi compañero, la alimentación. Creo que todavía hay algunos sitios en los que no se le da la importancia adecuada y eso también está relacionado con que puedan desarrollar cólicos y podamos tener problemas. También problemas metabólicos, problemas incluso, hay algunos caballos que presentan exceso de peso y en el caballo, por ejemplo, español está relacionado con el síndrome metabólico. Se pueden infosar, pueden tener cólicos, pueden tener problemas metabólicos importantes que hace que luego su vida deportiva o su vida de concurso sea mucho más reducida. Y luego se me ocurre también eso, no reconocer a tiempo una cojera. Puede ser que al principio de que un animal se resienta de una pata porque le duela, tenemos que llamar al veterinario también para que él diagnostique cuanto antes el problema. Puede ser que no sea importante, pero si es importante hay que tratar, hay que hacer un plan de descanso, de ejercicio, porque si no eso se puede convertir en que quizás sea demasiado tarde cuando volvamos a tratar al caballo y ya no tengamos la carrera deportiva del caballo se acorte de una manera muy grande. Significante. Entonces, resumiendo, son los tres puntos o los tres errores, que son no llamar al médico cuando ven cualquier cambio en comportamiento del caballo, que puede ser cólico, puede ser otra cosa, el tema de la alimentación y el tema... Bueno, es un poco relacionado a las cojeras, que al final es todo que la persona que tenga un caballo que sea consciente, por mucho que pensemos que sabemos que están los compañeros, están los profesionales los que se deben de ocupar. No hay que hacer automedicación, no hay que hacer medicación o no hay que tratar los animales si no somos veterinarios. Yo creo en algo que... el peor enemigo de los caballos es la ignorancia humana. David, ¿cómo encuentran al hospital en redes sociales? Pues hay una página web del Hospital Químico Veterinario en redes sociales y en el Facebook también y en Instagram. Estamos en las tres partes y nos pueden buscar. Muy bien. Pues sea como sea, a mamás a tu caballo. ¡Gracias!